El 25 de octubre se contarán los votos sin priorizar a los presidenciables. Así lo aclaró el director nacional electoral Alejandro Tulio, quien explicó que una vez en el recuento definitivo se dará prioridad al conteo de candidatos a presidente y a legisladores del Parla Sur. Con esto, Tulio desmintió las versiones que desde los medios se habían lanzado esta mañana. Gracias al Plan Procrear, se construyeron más de 194.000 viviendas en todo el país. Los proyectos involucran una inversión de 94.800 millones de pesos desde su lanzamiento en junio de 2012. Del total de viviendas en construcción, 165.327 pertenecen a las líneas individuales y 29.331 a los 79 desarrollos urbanísticos que se levantan en diferentes localidades de Argentina. El proyecto para el desarrollo de la industria satelital obtuvo dictamen en el Senado de la Nación. Durante el análisis de la iniciativa de la presidenta Cristina Fernández, expuso al gerente general de INVAP, Héctor Otegi, quien destacó el crecimiento del sector y la fuerte generación de puestos genuinos de trabajo. En el caso de los satélites hay más de 100 empresas que han fabricado de alguna, o han intervenido de distintas maneras en lo que son los satélites. Es decir, no solo hay un desarrollo de dos empresas líderes, como es estatales, como es Arsat y INVAP, sino que a través de eso se distribuye el trabajo en un montón de empresas que, digamos, ayudan o participan en los satélites concretamente, pero ese proceso les eleva la calidad como para que puedan abarcar otros mercados. Es decir, con todo eso, cuando uno habla de creación de fuentes genuinas de trabajo, no salen por arte de magia. Argentina en Noticias Panorama Informativo de Argentina.ar